Bueno, yo me llamo Tatiana del Real y mi personaje fue Gloria. Un súper reto. La verdad es que yo no suelo salir de mi zona de confort. ¿Por qué no me dan la oportunidad? Y de repente me llegó esto a las manos, lo leí y sí me dio miedo aceptar. Por justo eso, porque yo nunca había hecho un personaje donde tuviera hijos, para empezar, y una policía mucho menos. O sea, a mí me parecía que mis personajes seguros eran los de las niñas desprotegidas, las que sufren, lloran. Entonces ser como esa, pues sí, un policía, fue bastante fuerte. Bueno, para mí realmente lo más complicado en este mediometraje fue correr. La condición física creo que fue lo que más fuerte estuvo, porque nos tenían en un lugar prácticamente desértico, sin agua, no, no es cierto. Sí no tenían agua, poquita, pero sí. Pero sí, creo que fue fuerte y también la escena con la hija. O sea, imagínate, parecía a mi hermana. Yo, hija, pues parezco de 17. No, pero fue una experiencia súper rara, porque por primera vez estuve como, entendí a mi mamá, pues, y por primera vez estuve en ese lugar, y gracias a Ricardo me di cuenta que sí quiero tener hijos. No, no es cierto. ¿Eso sale o no sale? Como quiere. No, no lo es cierto. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.